Buenas tardes. Hola, buenas tardes Antonio, ¿qué cosas me dices? No, como dice Rajoy, que, vamos, dice el Partido Popular, a Pedro Sánchez le está saliendo coleta. Después de los contactos con Pablo Iglesias, las tortillas francesas, el básquet, ¿usted cree que el Partido Socialista se está radicalizando y se está convirtiendo en un partido con coleta? Pues me temo que no, me temo que estamos bastante lejos de eso, Antonio, porque fíjate que en los espacios en donde se le están haciendo propuestas concretas para facilitar la investidura, en este caso de Susana Díez, pues lo que estamos viendo es que hay una resistencia durísima a aceptar condiciones de sentido común, como son el no seguir contratando desde la Junta de Andalucía con bancos que desahucian sin alternativa habitacional, o no aceptar la reducción del número de altos cargos o de nombramiento de directores generales por méritos en lugar de por dedos, y dedicar esos recursos a volver a contratar a médicos, a maestros y a profesores que tanta falta hacen en nuestros servicios sociales. Así que me temo que no, que estamos lejos de que le salga coleta a Pedro, sí, sí, creo que estamos lejos. Pero lo que ocurre es que, claro, lo comentábamos aquí, con las cosas que ha dicho Pedro Sánchez, porque había otros dirigentes socialistas bastante más comedidos a la hora de analizar el fenómeno Podemos, es decir, Bono, Zapatero, hasta Emiliano García Page, pero las cosas que ha dicho, bueno, hasta Susana Díaz podría decir, pero las cosas que ha dicho Pedro Sánchez sobre el populismo bolivariano de Podemos han sido tremendas, y ahora hay como un buen clima entre ambos. Bueno, yo lo que creo que hay es una comprensión muy clara del mensaje de las urnas del pasado domingo, que es un mensaje en donde la mayoría de la sociedad española ha dicho que quiere cambio, que quiere cambio y que quiere un cambio de 180 grados en relación a las políticas públicas que se han venido aplicando hasta la fecha. Es una sociedad que yo creo que ha dicho con mucha nitidez que el modelo de los recortes está agotado y que ha fracasado, que el modelo de una tasa de desempleo en torno a 5 millones y medio de personas está fracasado, y que el modelo de no más coberturas para millones, para más de 1.300.000 familias que viven sin ningún tipo de ingreso mensual, está agotado, y que lo que toca ahora es poner en marcha políticas públicas desde todos los ámbitos institucionales, desde los ayuntamientos, desde las comunidades autónomas, que reviertan este estado de cosas, que es un estado de indignidad, y que hace que nuestras sociedades no puedan ser dignas cuando tanta gente está viviendo en condiciones indignas. Así que todos los cambios que trabajan en esa dirección son bienvenidos, y todos los cambios de posición que avancen en esa dirección, insisto, son bienvenidos, y suman para conformar esa mayoría institucional que tanta falta nos hace. Carolina, como experta en encuestas, en demoscopia, ¿Podemos sale fortalecido de las elecciones del 24M? Porque he escuchado a expertos que me han explicado que sí, que sale fortalecido y que recupera, digamos, potencia, y me encuentro con expertos que me dicen que no, porque ahí, vamos a ver, porque donde Podemos va sin marca tiene mejor resultado que donde Podemos va con marca, y me dicen Ciudad de Madrid, Ciudad de Barcelona, Ciudad de Zaragoza, por ejemplo, ¿más fuertes o salen debilitados del 24M? Yo creo que Podemos, y sobre todo el cambio político en nuestro país, sale muy reforzado de las elecciones del 24M, porque lo que se ha demostrado es que el cambio es posible y que además se ha abierto un ciclado de cambio que es característico de todos los procesos de cambio profundo que se hablen en las sociedades democráticas, que es un cambio que normalmente se empieza en las grandes ciudades y luego se continúa por las capitales intermedias y luego se continúa hacia los núcleos más pequeños. Es un cambio que está siendo encabezado por aquellas posiciones que tienen mayor liderazgo, digamos, en términos de construcción de discurso y eso es un rasgo clásico de todos los procesos de cambio político. Creo que Podemos, como herramienta que trata de llevar esa mayoría social al ámbito político institucional, ha salido más que reforzado y de hecho, bueno, pues no hay más que ver el clima en la calle y las grandes expectativas que se están abriendo en torno a los ayuntamientos de Madrid y de Barcelona. Quien no quiera verlo, pues que no lo vea, pero yo creo que avanzamos hacia un escenario de noviembre en clara posición de ganadores de las elecciones. Por cierto, ha estado usted en las últimas horas reunida con el FMI, ha formado parte de la delegación de Podemos que se ha visto con el FMI. No sé si al fondo, sabe que algunos empresarios dicen me tiembla las piernas y viene Podemos. En el FMI, ¿hay alguno que le tiembla las piernas con ustedes, con su plan económico? Pues no es eso lo que hemos sentido en la reunión que hemos mantenido con ellos, más bien todo lo contrario. Lo que hemos detectado es que existe ese acuerdo entre el global de los economistas, con independencia de cuál sea su orientación. Luego, política, existe un acuerdo sobre que las políticas que nos han traído hasta aquí es imposible que nos saquen de esta situación y que, por tanto, todas las propuestas que impliquen aperturas de cambio son bienvenidas, con independencia de la proximidad o de la lejanía, que obviamente no es el fondo internacional el espacio en donde encontramos mayor sintonía política. Pero yo sí he detectado en esa reunión una clara comprensión de lo que estamos diciendo y un nivel de acuerdo no pequeño en relación al diagnóstico sobre lo que ha ocurrido en nuestro país. Y eso ya me parece un buen punto de partida para empezar a dialogar. Ustedes ya no quieren que se muera Cristín Lagarde, ya me entiende. Como decía Monedero, que se muera Cristín Lagarde era una metáfora un poquito, iba un poquito sobra, bueno, tipo Monedero. ¿Nadie del fondo les dijo, hombre, cómo decís esas cosas? No, en absoluto. Yo creo que están muy interesados en conocer las propuestas de Podemos de primera mano. Yo creo que se han visto muy sorprendidos sobre cuál es la firmeza o la solidez de nuestro proyecto económico, que muchas veces desde los medios de comunicación no es fácil de transmitir. Y más bien lo que hemos detectado es mucho interés en conocer nuestras propuestas y una posición de un interlocutor que espera volver a hablar con nosotros en no mucho tiempo porque entiende que constituimos el vector del cambio en nuestro país. No, más bien al contrario. Creo que lo que ha ocurrido más bien es que se han visto sorprendidos, insisto, por la solidez de nuestras propuestas y por la fundamentación de nuestros análisis. Pero ustedes, digamos, no comparten la línea del fondo, ¿no? Es decir, me dicen, están sorprendidos con nuestras propuestas, pero ustedes, precisamente, la línea de la austeridad hasta la muerte que defiende el FMI, no es precisamente su línea, ¿no? No, sin duda. Pero bueno, también hay que leer con un poco de atención cuáles han sido los últimos documentos que ha elaborado el FMI sobre los países del sur de Europa y ver cómo, paulatinamente, hasta ellos mismos van reconociendo que las políticas de austeridad han fracasado y que la posibilidad de crecimiento económico estable, capaz de crear empleo, y en ese sentido, en tanto que acreedores de deuda, de garantizar que esos depósitos se devuelven, hasta ellos mismos yo creo que saben que si continuamos por esta vía operan en contra de sus propios intereses. Una cosa más, sobre Felipe González. Visita, finalmente, a Venezuela, se reúne y quiere reunirse con Leopoldo López, con los opositores detenidos o arrestados, detenciones y arrestos absolutamente impresentables. Entonces, ¿cómo valora Podemos esta intervención de Felipe González? ¿Qué tanto cabrea a Maduro y compañía? Pues yo creo que cualquier intervención que tenga como objeto facilitar el diálogo es bienvenida y cualquier intervención que tenga por objeto dificultar el diálogo pues no es tan bienvenida. Nosotros ya hemos dicho muchas veces que no nos gusta la detención de alcaldes, que no nos gusta la detención de responsables políticos y que apostamos por la defensa de los derechos humanos en todos los países de nuestro entorno y en los países además de América Latina, yo creo que con más intensidad todavía. Así que, bueno, pues vamos a esperar a ver cuáles son los resultados de esa visita y bueno, y desear que en Venezuela las cosas vayan lo mejor posible para todos. Bueno, pero esa visita de González facilita el diálogo. Se ha cortado el teléfono. Bueno, parece que se ha cortado. A ver si recuperamos enseguida esa comunicación. No sé si me están preguntando algo porque no oigo nada. Vamos a recuperar la comunicación. Claro, esa visita de Felipe González, la pregunta es, ¿la facilita, facilita las conversaciones, el diálogo en Venezuela, lo complica, Carlos? No va a depender mucho de la reacción que tenga el gobierno de Nicolás Maduro. Felipe González, esta mañana ha hecho una declaración bastante tibia o muy poco agresiva. No, nada beligerante con Maduro. Ha dicho, las bases para las próximas elecciones están sentadas y lo que hay que hacer es contribuir a que haya diálogo entre el gobierno y la oposición. Digamos que ha amansado bastante su discurso Felipe González una vez que está en Caracas. Ahora ese guante lo tiene que recoger el gobierno de Nicolás Maduro, que las primeras pistas o indicios que ha dado esta mañana parece que no van precisamente en la dirección de abonar el diálogo, sino más bien todo lo contrario. A Felipe le han puesto como un trapo en la televisión venezolana. A mí me parece que lo que es grave es que haya alcaldes democráticos detenidos. Y me parece increíble que un partido como Podemos diga, no nos gusta. Cualquier demócrata, ante detenciones de los opositores, no es que no nos guste, se tiene que poner enfrente. Yo creo que Podemos está enfrente. No, me alegro. No, no, no las justifica, pero claro, la cuestión es que ha hecho usted para manifestar... Bueno, y que ha hecho el resto de fuerzas políticas en nuestro país. Por supuesto, eso por supuesto. Aquí en este país todas las fuerzas políticas se han mostrado muy sensibles con Venezuela desde hace un año. Antes nada. Y pasaba lo mismo, ¿eh? Bueno, Antonio, pero acuérdate... A lo mejor algunos éramos más críticos con Venezuela hace 5 o 10 años, cuando nadie decía... Cuando nadie hablaba de Venezuela ni de lo que estaba pasando. Porque en Venezuela, por ejemplo, no solo hay presos políticos. Es que el resto de presos, algunos españoles, están en unas condiciones lamentables y no se habla de ellos. Tienes toda la razón. A mí lo que me preocupa es que se hable de Venezuela para desgastar a Podemos. No porque realmente nos preocupe lo impresentable que está ocurriendo en Venezuela. Tienes toda la razón en todo eso que acabas de decir. Pero acuérdate también de la entrevista que le hace a Ana Pastor a Pablo Iglesias en la que le plantea el tema de Leopoldo López. Y Pablo Iglesias lo que dice es que como eurodiputado se va a interesar por este asunto porque hasta este momento no tiene toda la información necesaria. Se va a interesar y va a ver qué puede hacer él como eurodiputado para conseguir que Leopoldo López sea escarcelado porque a él le parece mal que esté en prisión. Bueno, ha pasado un año, yo creo, de aquella entrevista y no consta que el eurodiputado Iglesias haya hecho nada concreto para conseguir la liberación de... Permitidme, porque despido a Carolina Vescanza que se nos había cortado la comunicación y vuelvo con vosotros. Señora Vescanza, aquí en la mesa hay quien dice ¿Me falta contundencia de Podemos para condenar estas detenciones de opositores en Venezuela? Bueno, yo creo que lo hemos dicho ya tantas veces que no sé cuánta es la contundencia que se nos exige. O lo vuelvo a repetir, no nos gusta que se detenga alcaldes en el ejercicio de sus funciones y estamos a favor de la defensa de los derechos humanos y los derechos a la libertad de expresión, a la libertad política en todos los países, incluida Venezuela. Por tanto, no sé qué mayor contundencia se nos exige. Creo que es sencillamente una forma de utilizar un tema para intentar un desgaste por una vía de desgaste que ya está agotada. Pero bueno, si hace falta que volvamos a condenar la detención de los alcaldes venezolanos, lo haremos de nuevo, sin ningún problema. Una cosa más, señora Vescanza. Hoy algunas informaciones apuntan a Cuidado porque podría haber tamayazo y dicen Ayuntamiento de Madrid o Castilla-La Mancha, pero Ayuntamiento de Madrid. ¿Usted cree que hay riesgo de que algún concejal socialista se despiste y no vote lo que tenga que votar y Manuela Carmena no sea alcaldesa y Esperanza Aguirre sea la alcaldesa? Yo creo que el nivel de corrupción y de putrefacción de las instituciones en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid en particular es tal que ninguna cosa debe de sorprendernos. Y en ese sentido tenemos que poner mucho ahínco en garantizar que se respeta el mandato de la ciudadanía, que es un mandato de cambio y de depuración de responsabilidades y de corrupción. En Madrid hemos visto de todo, hemos visto cosas asombrosas y hemos visto como partidos devorados por la corrupción, por la trama al-hurtel, han asignado más de 200 contratos a empresas de esa trama. Hemos visto como diferentes concejales han pasado por puertas giratorias desde los consejos de administración hacia la administración pública y hacia los consejos de administración de nuevo. Es decir, hemos visto tantas cosas que cualquier prevención es poca para garantizar que salimos de esta y que vamos a ser capaces de recuperar las instituciones para la gente. Y no solamente para la gente en abstracto, sino para la gente, para evitar los desahucios, para la gente, para garantizar una ciudad más digna y más igualitaria. Carolina Descansa, Podemos. Gracias, suerte, un abrazo. Carolina. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo a todos los...